Es una situación compleja que ya empezamos hace un mes y medio, nos cambió la vida, nos cambió toda la estructura del hospital. Tuvimos que armar un plan de contingencia para estar acorde a las circunstancias. Para eso se han hecho dos áreas en el hospital, un área roja, un área verde, para poder recibir a nuestro grupo poblacional que son de riesgo si es que se contamina con el virus. Bueno, es uno de los hospitales que trabaja con personas inmunodeprimidos, personas trasplantadas. ¿Cómo se los cuida en estos tiempos a estos que están más complejos o propensos a enfermar? Sí, bueno, es lo que acabas de decir muy bien. Ellos están enfermos y necesitan controles, necesitan venir al hospital. Tienen que seguir bajo control. Pero a la su vez, el hospital no puede ser una amenaza para ellos cuando vengan. Es por eso que además de controlarles su enfermedad, tenemos que atenderlos si es que están contaminados. Porque tenemos un hospital de alta complejidad y preparado para eso. La idea es que no nos supere la estructura que tenemos nosotros, no nos supere nuestras capacidades, porque de vernos desbordados hay un conjunto de gente que va a quedar sin atención. Pero soy optimista, yo creo que estamos bien. Hay que ser muy prudente con lo que uno habla, con las declaraciones. Lo vamos viendo día a día y te diría que cada 24 horas estamos cambiando los planes estratégicos. El tener una curva plana, como indican, a nivel nacional y en nuestra provincia, con estos tres casos que ya fueron dados de alta, ¿es lo positivo que lo alienta a usted como gerente de este hospital a seguir adelante? Sí, y no tanto los datos que hay positivos, sino que no hayan aparecido otro caso de gravedad. Y que no estemos desbordados. Son cosas que no solamente un test, que puede hacerse poco, por eso no hay más casos, o no sé, sino lo que uno ve que todavía los hospitales no están desbordados. Y eso nos habla de que la curva está plana y es lo que hay que tender a hacer. Por último, doctor, la recomendación más clara es el buen lavado de manos. La distancia social, más de dos metros, el tapa boca, en caso que nos tengamos que acercar indefectiblemente a una persona, como un cajero en el supermercado o en este momento con usted, que en ese caso es muy útil el tapa boca. Evitar comprar barbijo quirúrgico, que esos son para uso hospitalario, van a gastar plata, se contaminan rápido, son difíciles de lavar y nos encarecen el producto a nosotros. Usar los tapabocas, la distancia social, lavarse las manos, evitar las aglomeraciones de gente y los saludos muy afectuosos. Sé que los salteños somos muy cariñosos para saludarlos y nos gustan las reuniones multitudinarias, pero hay que postergarlas un poquito.